La Fiscalía del Estado abrió una carpeta de investigación por el robo de ganado cometido por diversas personas que aprovecharon el accidente de un tráiler que transportaba a los semovientes en la autopista Coso Leacaque-Latinaja. A pesar de que las imágenes se difundieron ampliamente, ninguna persona ha sido detenida. La Fiscalía del Estado reconoció que agrupaciones ganaderas están preocupadas por la forma en que se dio el robo y solicitaron actuar en contra de los responsables. Lo que sí hay una gran preocupación es que se ha externado directamente a mi persona por diversas agrupaciones ganaderas no sólo a nivel local sino nacional de este evento que hace que se prendan los focos rojos en el sentido de que se pudieran repetir, de que hubiera un accidente y hubiera un acto así o que ya se tuviera un camión que transporte ganado y que las personas decidan bajar el ganado y llevárselo para sus actividades personales como comerlos o por ahí desplazarlos en la vía pública. Ya hay una carpeta de investigación, estamos recabando a través de cadena de custodia los videos que obran en redes sociales. Gracias. 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 Gracias.